Perdona 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 Si alguna vez yo te deje solida Sabiendo que me necesitas Lo siento Por ser yo el imbécil Que me arrancara la sonrisa de tu cara Lo siento por arruinarte la vida En el intento de ser el hombre perfecto Pero tú no, no debes llorar más Pronto me olvidarás, caminas sin mirar atrás Pero tú no, no debes dejaré Eso déjamelo a mí mientras el duro abre al día vivir Pero tú no, no debes llorar más Pronto me olvidarás, caminas sin mirar atrás Pero tú no, no debes dejaré Eso déjamelo a mí mientras que tú aprendes a vivir Mientras tú aprendes a vivir Mientras tú aprendes a vivir Sabrosito Sabrosito Pero con sentimiento Los revilla D.I.B. Escucha Perdóname Lo siento Si en tu cielo ya no duelen mariposas Y estrellas en tu universo Perdóname Por arruinarte la vida En el intento de ser el hombre perfecto Pero tú no, no debes llorar más Pronto me olvidarás, caminas sin mirar atrás Pero tú no, no debes dejaré Eso déjamelo a mí mientras que tú aprendes a vivir Eso déjamelo a mí mientras que tú aprendes a vivir Pero tú no, no debes dejaré Eso déjamelo a mí mientras que tú aprendes a vivir Mientras tú aprendes a vivir Mientras tú aprendes a vivir Sin mí Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo